Si analizamos las texturas gelificadas clásicas, normalmente nos encontramos con recetas que tienen un alto contenido de azúcar. ¿Y esto por qué es? Porque normalmente, históricamente, se ha utilizado el azúcar como conservante en este tipo de recetas. Tenemos que pensar que antiguamente, hace 50, 60, 70 años, el hecho de encontrar una vitrina donde preservar un producto era complicado y normalmente lo que se hacía era utilizar el azúcar como conservante. ¿Qué ha pasado? Que históricamente hemos tenido una evolución. Hemos ido incorporando nuevas tecnologías a la fabricación, pero también a la conservación de nuestros productos y esto ha hecho que directamente podamos prescindir de todo este azúcar que nos encontramos tanto en las recetas tradicionales. Por eso, nosotros cuando estemos trabajando para formular una receta con el método Biconcept, normalmente lo que hacemos es utilizar por ejemplo el azúcar en la cantidad necesaria para equilibrar el dulzor y a partir de aquí añadir si necesitamos otros sólidos como por ejemplo las fibras u otras técnicas para estabilizar estas recetas y que por ejemplo no nos hagan sinéresis. También el hecho de trabajar en las recetas clásicas con muchísimo azúcar nos aporta dulzor que normalmente hoy en día ya no nos cuadra todo este dulzor porque las tendencias actuales ya hablan desde hace mucho tiempo en reducir los azúcares por el impacto negativo que tienen en el cuerpo y también un exceso de dulzor pasa a ser no interesante en muchas de las degustaciones que hacemos. Esto ha hecho que realmente nos tengamos que plantear el hecho de utilizar mucho azúcar en las recetas y que tengamos de directamente intentar reducir este azúcar, este dulzor en las recetas para crear contrastes más interesantes pero también para equilibrar las recetas a nivel de parámetros de salud. A partir de aquí otro factor a tener en cuenta serían las técnicas que estamos utilizando en este tipo de recetas clásicas. Normalmente se utiliza la gelificación. Se utiliza la gelificación a través de pectinas HM por ejemplo que necesitan mucha presencia de azúcar para gelificar correctamente o también se ha utilizado la gelatina pero la gelatina no nos da tan buen resultado en la congelación. Normalmente lo que va a pasar es que la gelatina a través de la congelación y descongelación pierde la capacidad de captación de agua y de enlazar bien el agua en este proceso. Por eso normalmente estas recetas nos dan problemas de por ejemplo sinéresis. Hoy en día a nivel de ingredientes técnicos como por ejemplo gelificantes podemos encontrar ingredientes que están muy pensados y que son muy específicos para cierto tipo de utilizaciones y esto nos ha ayudado a optimizar su utilización y a conseguir unas texturas que son mucho más interesantes y mucho más estables como por ejemplo las pectinas de bajo metoxilo. Pectinas de bajo metoxilo que podemos utilizar con muy poca cantidad de azúcar y podemos gelificar y conseguir texturas muy interesantes sin tener un exceso de extracto seco, un exceso de azúcares en definitiva y un exceso de dulzor en las recetas y también con un control muy exacto en el hecho de congelar y congelar estas recetas y tener unas texturas que sean perfectamente equilibradas. También tenemos que tener en cuenta que los procesos clásicos normalmente cuando hemos trabajado con frutas siempre estamos hirviendo la fruta muchísimo. Esto conlleva por ejemplo que en este proceso de cocción perdamos características muy interesantes de la fruta como por ejemplo el color o los aromas reales de estas frutas. El hecho de trabajar con ingredientes nuevos, ingredientes como las pectinas que tenemos hoy en día nos permiten directamente por ejemplo hacer una gelificación a 80 grados donde en estos 80 grados hemos conseguido una hidratación correcta de esta pectina, enfriar rápidamente esta mezcla y conseguir una gelificación perfecta, una estabilidad perfecta sin generar un impacto negativo en las frutas o los ingredientes principales que estamos utilizando en estos gelificados. Gracias. 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 Gracias.